Esforza y figura extrema en esta oportunidad. Vamos a conversar con Ivana Noroña. Temas muy importantes relacionados a la salud y obviamente que hablamos de ejercicio físico. Hay que relacionar entre el estado emocional, cómo funciona. Para ello la hemos invitado. Gracias por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Justo hemos coincidido y estoy muy contenta de poder pasar algunos tips, poder mejorar la conciencia de los deportistas y también de toda la población que nos observa. Ahora, hablar de osteopatía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de una rama holística en la cual trata y mira al cuerpo de una manera integral, en la cual no separamos, si es que tenemos un dolor, por ejemplo, lumbar, un dolor en la parte de la rodilla, no separamos, no tratamos solo esa parte, sino que vemos cuál es la raíz. Y muchas veces, por ejemplo, pongamos el dolor lumbar, tiene una raíz de algún órgano, algún tejido que está sin muy buen movimiento. Entonces, de eso se trata también la osteopatía, de brindarle movimiento otra vez al cuerpo, a la columna vertebral, a una cadera, a una pierna. ¿Estamos hablando entonces de que la voz del inconsciente nos está reflejando en algunos síntomas que provocan dolor? Claro que sí. Por ejemplo, hay muchos pacientes o deportistas que en el gesto deportivo mantienen un dolor y ya se tratan una, dos, tres veces con la fisioterapia, que yo también soy fisioterapeuta, pero no hay una mejoría. Entonces, tenemos que ir un poquito más adentro y muchas veces la parte emocional, la situación del estrés, también las presiones, las preocupaciones, todo eso nos causa ese dolor y no se va. Entonces, ahí también entramos los osteópatas a trabajar también esa parte del sistema nervioso autónomo, que es ese sistema que nos mantiene en constante alerta. Y quizá sería como una especie de un retrovisor hacernos un análisis desde el momento en que nacimos. ¿Algunos traumas van provocando dolores a la postre? Sí, muchas veces. Yo tuve una bonita experiencia con algunos de mis pacientes en los cuales se ha hecho fisioterapia, se ha hecho osteopatía y como hablamos de un trabajo integral, se ha empezado a conversar un poco con ayuda de un psicólogo también, el cual ha podido introducir un poco más en la parte de la psique del paciente y hemos mejorado ciáticas también, conjuntamente con un trabajo multidisciplinario. Yo creo con muy, muy, muy de corazón que eso tiene mucho que ver con nuestros dolores también. Pero para superar aquello hay que hacer todo un trabajo. Una de las formas también es asistir a un centro deportivo con el afán de liberarnos de esas circunstancias que nos provocan dolor. Claro que sí. Por ejemplo, ahorita estamos en un gimnasio, vaya terapia que nosotros estamos dándole a nuestro cuerpo. El mismo hecho también bioquímico que sucede adentro, como son las endorfinas. Todo esto nos da bienestar. Sin embargo, también tenemos que concientizar, porque siempre está ahí presente el por qué nos está molestando en la mente. Tal vez está ese pensamiento constante que a veces no le tomamos en cuenta, pero ahí está la raíz. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que me han dicho que ya hay algo que no quieren hacer y les molesta las piernas, por así decir. Entonces, ahora cuando vuelve otra vez un poquito la molestia, se preguntan ellos, ¿qué es lo que ahorita no quiero hacer? Y ya sea, están obligados a hacer alguna situación en su parte laboral o emocional o alguna situación afectiva. Entonces, siempre hay que estar conscientes porque nosotros somos todos. Somos un cuerpo, una mente y un espíritu también. Entonces, hay que tratar de armonizar todo eso. Y el a veces negar determinada situación hace que provoca dolor. Es decir, no o no me gusta. Claro, exacto. Pero el cuerpo habla. Ahí vienen los dolores, justamente. Entonces, tanto con un trabajo de osteopatía, tanto como la actividad física, porque esa es mi filosofía en realidad. O sea, darle terapia, sí, equilibrar, sí, pero también trabajar en la parte activa. Por eso muchos deportistas en la osteopatía no necesitan parar tampoco. Y más que todo en la terapia en sí, porque muchas veces estamos dando la terapia y conversamos, ¿no? Y si yo veo necesario, se le deriva también a un médico, a un psicólogo, más que todo. Pero simplemente muchas veces es exteriorizar eso que tenemos en nuestra cabeza.